Molestos están los habitantes de un sector del barrio La Esperanza Norte porque funcionarios de Electricaribe con motosierre en mano llegaron y cortaron varios árboles de mango frente a sus casas sin permiso alguno y de paso dejaron la basura la cual se ha convertido en incomodidad Aún no, no vienen y no vendrán Así vamos a pasar todo el festival con lo que pasa a los visitantes por aquí a Juala viniera el Plotor Santo y viera que dicen ahorren, ahorren inclusive el alcalde con la costumbre de nuestro abuelo de nuestros padres para que barran las calles y yo pasando la calle, pasando la parte de la calle y mira el suciero que tengo En la carrera 21 con calle 6 más de 6 árboles de mango fueron sometidos a tala por parte de funcionarios de Electricaribe lo que los vecinos consideran un asesinato porque primero no solicitaron permiso a los habitantes del sector no echaron sellador o cicatrizante a los árboles y de paso dejaron la poda que lleva más de 10 días causando molestias pero con motosierre en mano llegaron y se montaron que no piden ni permiso yo les digo que son unos paracos de electrificador porque ellos llegan con motosierre y no piden permiso con ninguno y asesinaron el plato entonces les pidimos a terminar de asesinarlo a terminar de asesinar entonces mira el reguero que tengo ya tenemos 10 días La empresa Electricaribe recibe críticas diariamente por estas actuaciones sin embargo, hasta el momento de ninguna entidad llámese alcaldía, consejo municipal o corpo cesar impide que esta clase de procedimientos se sigue dando por parte de la empresa prestadora del servicio eléctrico Más información en www.youtube.com Más información en www.youtube.com